Ya lo que tomaron conocimiento público, a raíz de una investigación que oportunamente se inicia dentro de un marco de robos de cables de la EPE, en lo que es la venta de cobre y sus derivados, se logra dar cuenta con una organización, con una banda, que tenía vínculos con policiales, están las escuchas y que realizaban entraderas en distintos lugares, digamos, de zonas rurales. ¿Esta persona prestaba servicios en San Agustín y ya no presta más? No, ya no presta más. Inclusive el viernes el juez Patrici dictó la prisión preventiva. ¿Hay escuchas telefónicas? Hay escuchas telefónicas. ¿Que lo comprometen? Sí, sí. ¿Estas escuchas derivarían en que este fue solamente uno de los hechos que tendría relación con la banda porque puede haber otros? Hay varios hechos que están en investigación, no se descarta que la investigación continúe, es más, la investigación continúa y no se descarta de que se amplíe a otros hechos en particular. Pero, bueno, hasta el momento estamos estudiando su participación dentro de la banda, su rol dentro de la banda y, bueno, qué pudo haber hecho cometido utilizando esa asociación Euro de Zabata, respectivamente. ¿Es un hombre joven fiscal? Sí, no hay nada, 40 años. 40 años. ¿No tiene ningún tipo de antecedentes policiales? No, no tiene antecedentes, no. ¿Fue despegado de la fuerza circunstancialmente? Sí, sí, sí. Eso es materia administrativa que no lo manejamos nosotros, pero sí tengo entendido que sí. La cantidad de pruebas serían prácticamente irrefutables, ¿no? Mirá, por el momento yo no me atrevo a hablar de irrefutable nunca, sobre todo en la etapa de la investigación. Nosotros tenemos pruebas que consideramos fuertes y pruebas que continúan, investigación, la investigación que continúa reforzando estas pruebas que hoy tenemos. O sea, el proceso penal se divide en distintas etapas. En este momento estamos en la etapa de la IPP, donde se recolectan elementos, indicios, pruebas de cargo, que luego esas pruebas de cargo e indicios tienen que ser valoradas en una etapa posterior, en un juicio, por un juez respectivamente. Por eso en este momento tenemos a lo que indica una investigación relativamente fuerte en referencia del policía. Claro. ¿Dónde vive este policía? La verdad que desconozco, creo que en la ciudad de Santo Tomé. En la ciudad de Santo Tomé. ¿Sería el único policía investigado o puede haber otros? Bueno, a eso no me quiero referir por una cuestión de la investigación y el secreto de la misma. Está muy bien, está muy bien. Este mismo policía, doctor Benítez, es el que oportunamente la semana pasada, creo la anterior, cuando hubo un robo significativo en la jurisdicción de la zona rural de San Agustín o Colonia de San José, una banda asaltó a una familia con 5 o 6 integrantes y apuntó a un menor de edad en la cabeza? Son los hechos que se investigan a esta banda, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no quiero apresurarme a interponer, digamos, qué hechos, porque también puede ser que exista otra banda que cometa los mismos hechos, ¿sí? Claro. Pero bueno, esos hechos son de investigación y son de más o menos el modus operandi que tenía esta asociación respecto a los hechos respectivamente. Claro. Estas son las situaciones que más golpean a la sociedad en general, ¿no? Digo porque el efectivo policial debe ser el hombre de confianza y, sin embargo, cuando suceden cosas como esta, usted dice, bueno, pero ¿desde qué lugar de la vereda está parado algún sector de las fuerzas manchando el uniforme así, no? Sí, obviamente, ellos merecen un juicio de reproche bastante mayor a lo que es una persona que justamente tiene que cuidarnos, que prevenir y que se encuentra investigado en hechos como participar en una asociación ilícita. De todas maneras, siempre pienso, en mi cuestión personal, siempre pienso lo mismo, no todos son así, inclusive esto es descubierto por otra policía, la Agencia de Investigación Criminal, que también son policías, que son de la fuerza, que también fueron, ocuparon lugares en comisaría, que fueron parte, digamos, de sujetos de prevención, un trabajo excelente, que se han hecho y ellos son los que, en el marco de la investigación, quién es quien se va adelante en la investigación hacia este sujeto. Está muy bien, está muy bien.